Muy buenas tardes, conectamos ahora mismo con Sofía Lázaro, que está en Sevilla en la corrida de toros. ¡Conectamos! Hola, soy Ana Caramés, aquí estoy en Galicia y... ¡Uy! Perdone, 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 ha habido un fallo de conexión, ahora lo solucionamos. Mientras vamos al Caribe que está nuestro amigo Mario Vaguerito. ¡Mario, qué nos cuentas! ¡Hola, hola! ¡Buenos días aquí estamos en Marvilla y... ¡No lo tenemos! ¡No lo tenemos! ¡Puedo, cuídeme! ¡Pero esto qué es! ¡Pero esto qué es!